Ustedes estaban esperando. Primero, su presentación. Ella es... Bellota. Ahí está Bellota. Burbuja. Bombón. Mojojo. No vino hoy, mojojo. Se están multiplicando cada vez más. Ellas son... Las Chicas Diamantes. Muchachas. Ábranse. Para verlas bailar. Mira cómo los tengo. Mira cómo los tengo. Señora. Agarra a foco. Deje a su marido que vea la televisión. Ellas son las Chicas Diamantes. Quiero que me anime a bailar. Pero yo bailo quietecito, mamá. Me da ganas. Pongo cara de que no pasa nada. Mientras empujas ese booty pa' atrás. Oh, no, no. No, no, no. Mientras empujas ese booty pa' atrás. Oh, no, no, no. No, no, no. ¡Qué clase me pone en la cara! Oh, no, no, no. No, no, no. Mientras empujas ese booty pa' atrás. Oh, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Qué siempre tan espectacular de la chica El Diamante! Más adelante van a volver a bailar esa tremenda coreografía. Señora, impresionante ese grado de dificultad. Ahora sí, ya se han cambiado de vestuario nuestras compañeras. Pelotero, la bola en paz. Si usted quiere que alguna de las chicas El Diamante se pase al frente y las que están al frente se vayan atrás, por mí no hay problema. Sí, señor. Por mí no hay problema. Lo que usted diga es lo que se va a hacer. Yo le pregunto a los chicos que están en el estudio. ¿Les gustaría que se cambiaran las de atrás adelante? ¿Qué? 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 ¿Ustedes qué? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? ¿Qué? ¿Qué opinan? Muchachas, cuando no hay nada en el morral, ¿qué podríamos hacer?